Empezamos con mi mamá, que es una persona que sabe mucho del tema. Recopilando todo lo que hacían nuestros abuelos, con tanto amor como ella lo hacía. Cocinando en leña, que eso ya se ha perdido mucho. Empezamos con algunos platos como la bandeja paisa, cosas así muy naturales, y lo hacíamos en fogón de leña, y la gente toda feliz. ¡Ay, es que están hechos de ese fogón! El antioqueño, que son fríjoles con chicharrón. El hongo, el zancocho. Chicharrón también ha gustado mucho. Cuando llegó Tulio a su casa paisa, no había mesa que no tuviera bandeja paisa. Incluso me da risa ese día, porque el fin de semana se hizo más cantidad. Porque sabíamos que Tulio, pues imagínese. Pero nunca pensamos que iba a ser tanto. Nosotros a la una de la tarde no teníamos fríjoles, nosotros a la una de la tarde no teníamos zancocho. Nosotros a la una de la tarde, era la fila de carros impresionantes, se parquearon al frente. Nosotros éramos achantados y salíamos y decíamos, ¿nosotros qué hacemos? No tenemos ni palabras para agradecerle a Tulio. Exagerada la gente, fue una locura. Es una casita paisa, es un honor a nuestros abuelos. Entonces queremos compartir con ustedes todo esto tan bonito que nos está pasando. La comidita de campo y recién hechecita es lo mejor de la vida. Gracias. 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 Gracias.